Hoy Tomas mi ser Y es que me olvidé de mí Sin saber Tú siempre me has buscado A cada instante Siendo débil Aún me buscas Te contestas Fortaleces Y mi soledad De ti Me acudes Abrázame Señor Que yo soy tuya Toma lo que soy Y lléname de ti Toma lo que soy Abrázame Señor Que tengo miedo De rechazar mi cul Y no negarme Y no negarme Te ofrezco Lo que soy Mi hijita Tú me voltearás Sin dudar Mis brazos te han buscado Sería Nada sin ti Si no débil Me buscas Aún me buscas Me contestas La fortaleces Y mi soledad De ti Y no negarme Y no negarme Y no negarme ¡Suscríbete!